bienvenidos un día más a clubes del mundo somos incansables como vosotros ahí siguiendo este este canal que también es vuestro hoy os vamos a presentar un vídeo muy esperado por muchos de vosotros por fin podemos publicar la tabla de clasificación histórica de la primera división de argentina en el profesionalismo correspondiente al periodo iniciado en 1931 hasta abril de 2020 se consideran todos los partidos disputados por torneos de primera división pertenecientes a los campeonatos de primera división copas campeonato de honor y de oro y torneos metropolitano y nacional apertura y clausura e inicial y final para confeccionar la tabla se calcularon los partidos ganados con dos o tres puntos según como se otorgaban en las respectivas competencias empezamos sin más demora aquí tenéis los top 108 de la liga argentina con todos los clubes que alguna vez han participado en el campeonato máximo argentino y empezamos con el top 108 con el club atlético santa rosa que jugó seis partidos y no consiguió ningún punto se les conoce también como algo en el puesto 107 concepción fútbol club dos partidos jugados y cero puntos acumulados se les conoce también como cuervos 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 del sur fueron una vez campeón torneo federal b y una vez campeón torneo del interior en el puesto 106 club atlético güemes dos partidos jugados cero puntos acumulados se les conoce también como los guachos y azulgranas fueron una vez campeón torneo federal b y una vez campeón torneo regional en el puesto 105 club social y deportivo alianza de cutral co dos partidos jugados cero puntos acumulados conocidos también como el gallo y el celeste en el puesto 104 club atlético uruguay seis partidos jugados un punto conseguido conocidos también como el torito tripero y matadero en el puesto 101 club atlético de cano fueron una vez campeón torneo federal c y una vez campeón torneo regional en el puesto 103 club atlético mariano moreno 16 partidos jugados llevándose a casa dos puntos puntos puesto 102 andino sport club seis partidos jugados dos puntos acumulados conocidos también como torneo en el puesto 101 club ferrocarril oeste de general pico seis partidos jugados y dos puntos acumulados conocidos también como la locomotora el tren de barrio talleres y verde puesto número 100 club atlético independiente de treliu trece partidos jugados tres puntos acumulados conocidos como rojo y rojineo Puesto 99. Club Atlético Argentino de Quilmes. 34 partidos jugados y 4 puntos para casa, conocidos también como el mate. Fueron una vez campeón primera B y tres veces campeón primera C. Puesto 98. Club Atlético Puerto Comercial. 18 partidos jugados, 4 puntos acumulados. También se les llama portuarios, comercialinos y gringos. Fueron una vez campeón torneo regional y una vez campeón provincia Buenos Aires. Puesto 97. Club Atlético Estudiantes de Santiago del Estero. 16 partidos jugados, 4 puntos acumulados, conocidos también como estuqui. En el puesto 96. El Club Atlético Bartolomé Mitre de Posadas. Jugó 29 partidos y acumuló 5 puntos, conocidos también como auriazul y el gigante de rocamora. En el puesto 95. Club Atlético Unión de General Pinedo. 6 partidos jugados, 5 puntos acumulados, conocidos también como el histórico, cuna de campeones y el glorioso. Puesto 94. Club y biblioteca Ramón Santa Marina. 9 partidos jugados, 6 puntos acumulados, conocidos como aurinegro, gigante de las sierras y santa. Fue una vez campeón Argentina A y una vez campeón Argentina B. Puesto 93. Club Atlético Argentino de Firmat. 8 partidos jugados, consiguiendo 7 puntos, conocidos también como cueveros. En el puesto 92. Donorione Athletic Club. 14 partidos jugados y 8 puntos acumulados, conocidos también como Santos y Portuario. Fueron una vez campeón torneo regional y una vez campeón torneo federal C. Puesto 91. Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi. 22 partidos jugados, 9 puntos acumulados, conocidos también como Papero, Rojiverde y Rojo. Fueron una vez campeón torneo regional. En el puesto 90. Club Atlético Alvarado. 14 partidos jugados y 10 puntos en su haber. Conocidos también como Torito Matadero y Alba. Fueron una vez campeón torneo Argentina B. En el puesto 89. Club Atlético Huracán Las Heras. 9 partidos jugados, 10 puntos acumulados, conocidos también como Globo. Fueron una vez campeón cuarta división y dos veces campeón quinta división. El puesto 88 es para el Club Unión San Vicente. 28 partidos jugados, 11 puntos acumulados. Se les conoce como los Naranjas. Y estamos en el puesto 87, que es para el Club Atlético Juventud Unida Universitario. Jugaron 14 partidos y acumularon 11 puntos. Conocidos también como el Juve y el Auriazul. Fueron una vez campeón torneo regional y una vez campeón torneo Argentina B. Puesto número 86. Club Atlético Regina. 18 partidos jugados y 12 puntos en su haber. Conocidos también como Albo y Vineros. Fueron una vez campeón torneo regional. En el puesto 85. Club Esportivo Patria. Jugaron 18 partidos y se llevaron para casa 12 puntos. Se les conoce también como el Decano. Puesto número 84. Club Atlético Sarmiento de Resistencia. 14 partidos jugados, 12 puntos acumulados. Conocidos también como el Aurirrojo, el Decano y el Rojo de Villa Alta. Fueron una vez campeón torneo regional. En el puesto número 83. Club Huracán de San Rafael. 32 partidos jugados con 13 puntos en su haber. Se les conoce también como el Globo, Azul Oro y el Grande del Sur. Perdón. Fue dos veces campeón torneo nacional. Puesto número 82. Asociación Atlética Estudiantes de Río 4. 21 partidos jugados, 13 puntos acumulados. Conocidos también como Celeste y el León del Imperio. Fue una vez campeón torneo federal A. y una vez campeón torneo argentino B. En el puesto 81. Club Atlético Huracán de Ingeniero White. 29 partidos jugados, 14 puntos acumulados. Conocidos también como el Globito. Puesto 80. Club Mutual Crucero del Norte. 30 partidos jugados y 14 puntos en su haber. Se les conoce también como el Colectivero. En el puesto 79. Club Atlético Los Andes de San Juan. 14 partidos jugados y 16 puntos en su haber. Puesto 78. Club Atlético Huracán de Tres Arroyos. 38 partidos jugados y 17 puntos para casa. Se les conoce también como los Peludos y el Globo de Tres Arroyos. Fue una vez campeón torneo argentino A. Y una vez campeón torneo argentino B. En el puesto 77. 7-7. Club Atlético de la Juventud Alianza. 38 partidos jugados, 22 puntos acumulados. Conocidos también como Copitos de Leche, Tecano de Cuyo y Lechuzos. Fue dos veces campeón torneo regional. En el puesto 76. Club Jorge Newberry de Junín. 34 partidos jugados, 22 puntos en su haber. Conocidos también como el Aviador. Puesto 75. Lo ocupa Club Renato Cesarini de Rosario. 28 partidos jugados y 22 puntos para casa. Conocidos también como Auri Rojos. Fue dos veces campeón torneo argentino A. Y así, pasito a pasito, gol a gol, hemos llegado al puesto 74. Con el club esportivo italiano. Jugó 38 partidos y acumuló 23 puntos. Conocidos también como el Taño, el Asia y Azurro. Fue dos veces campeón primera B y tres veces campeón primera C. Seguimos subiendo con el puesto 73 con el club atlético Tiro Federal Argentino. Jugó 38 partidos y ganó 24 puntos. Se les conoce también como Tigres y Tirolenses. Fue una vez campeón torneo nacional B y una vez campeón primera C. El puesto 72 es para el club atlético Santelmo. Jugó 50 partidos y ganó 27 puntos. Conocido también como Candombero. Fue cuatro veces campeón primera C y una vez campeón segunda Ascenso. En el puesto 71, club atlético Talleres de Remedios de Escalada. 39 partidos jugados, 27 puntos en su haber. Se les conoce también como Rojos de Escalada y Tallarines. Fue una vez campeón primera B y tres veces campeón primera C. En el puesto 70, este número tan redondito es para el club social y deportivo General Roca. Jugó 30 partidos y acumuló 28 puntos. Conocidos también como Depo y Naranja. Uy uy uy, nos ponemos en el puesto 69. Comprometido numerito. Es para el club atlético Concepción. 36 partidos jugados y 29 puntos acumulados. Conocidos también como el León, el Gaucho de la Banda y el Tren de la Banda. Fue una vez campeón torneo del interior y tres veces campeón torneo regional. Puesto 68. Club atlético Huracán de Comodoro Rivadavia. 50 partidos jugados, 35 puntos en su haber. Se les conoce también como Globito y Globo Petrolero. Fue una vez campeón torneo del interior. Puesto 67. 6-7. Club social y deportivo Loma Negra. 28 partidos jugados en los que se llevaron 39 puntos. Se les conoce también como Loma Celeste. Puesto 66. Gorditos gorditos este 6-6. Club Juventud Antoniana de Salta. 79 partidos jugados y 40 puntos en su haber. Conocidos también como Antonianos y Santos. Fue dos veces campeón torneo argentino A. El puesto 65 es para el club deportivo guaraní Antonio Franco, que jugó 54 partidos y acumuló 40 puntos. Conocidos como la franja y el franjeado. Fue una vez campeón torneo regional. En el 64. Club atlético Estudiantes. 54 partidos jugados, 41 puntos para ellos. Se les conoce también como el pincha y el matador. Fue dos veces subcampeón primera división y dos veces campeón segunda división. En el puesto número 63. Club atlético Huracán Corrientes. 52 partidos jugados, 45 puntos en su haber. Se les conoce también como Globo y Azulgrana. Fue una vez campeón B nacional. En el puesto 62. Club atlético Ledesma. Jugó 64 partidos y se llevó para casa 48 puntos. Conocidos también como los Diablos Rojos, el Orgullo de Jujuy y el Trapiche. Fueron cinco veces campeón torneo regional. En el puesto 61. Club atlético Central Córdoba de Rosario. Jugó 60 partidos. Se llevó 48 puntos. Conocidos también como los Charruas, los Azules Rosarinos y el Matador. Fue una vez campeón primera B y tres veces campeón primera C. En el puesto 60. Otro número redondito. Club deportivo Morón. Jugó 59 partidos y se llevó 48 puntos. Conocidos también como el Gallo y el Gallito. Fue cuatro veces campeón tercera división y tres veces subcampeón tercera división. Seguimos ascendiendo en el puesto 59. Club atlético Kimberly. 77 partidos jugados, 49 puntos acumulados. Conocidos también como Dragón Verde, el Dragón y Bicho Verde. Fue dos veces campeón tercera división y una vez campeón quinta división. En el puesto 58. Asociación cultural deportiva Altos Hornos Zapla. 73 partidos jugados y 51 puntos en su haber. Conocidos también como Merengue Palpeño, la Trituradora del Norte y el Elefante Blanco. Fue cinco veces campeón torneo regional y una vez campeón torneo interior. En el puesto 57. Club esportivo Desamparados. 63 partidos jugados, 52 puntos acumulados. Conocidos como el Orgullo de San Juan, el Verde y Víbora. Fueron una vez campeón apertura torneo argentino A y una vez campeón torneo argentino B. En el puesto 56. Nos encontramos con el Club Atlético Central Córdoba. Que jugó 57 partidos y se llevó 53 puntos. Conocidos también como el Ferroviario. Fue una vez subcampeón Copa Argentina y una vez campeón primera vez nacional. En el puesto 55. El Club Cipolletti. Jugó 81 partidos y se llevó a casa 56 puntos. Conocidos también como Zipo, Alvinegro y el Capatá de la Patagonia. Fue una vez campeón torneo argentino B. Puesto número 54. Club Atlético Central Norte de Salta. 96 partidos jugados y 68 puntos en su haber. Se les conoce también como Cuervo y Azabaches. Fue dos veces campeón torneo regional y una vez campeón torneo interior. El puesto 53. Es para el Club de Gimnasia Tiro de Salta. 104 partidos jugados. 70 puntos en su haber. Se les conoce como Albo y Millonario. Fue una vez campeón nacional B. Y una vez torneo argentino B. En el puesto 52. Club Esportivo Independiente Rivadavia. 90 partidos jugados. 76 puntos acumulados. Conocidos también como Azul del Parque, Lepras y Caudillos del Parque. Fue tres veces torneo regional y dos veces campeón tercera división. Nos vamos acercando, amigos y amigas. Puesto 51. Club Deportivo Armenio. 82 partidos jugados. 76 puntos en su haber. Se les conoce también como Tricolor y la diáspora. Fue una vez campeón primera B nacional. Y una vez campeón primera C. Y llegamos al top 50, amigos y amigas. Con el club atlético San Lorenzo de Mar del Plata. Jugó 154 partidos. Y acumuló 91 puntos. Conocidos también como El Santo. Y seguimos con la tabla ascendente de estos top de la Liga Argentina. Y estamos en el puesto 49. Con el club atlético Patronato de la Juventud Católica. Jugó 74 partidos. Y acumuló 105 puntos. Se les conoce también como El Patrón. Fue una vez campeón torneo argentino A. Y una vez campeón torneo argentino B. En el puesto 48. El club atlético Chaco Forever. Jugó 163 partidos. Y acumuló 111 puntos. Se les conoce como Albinegro, Negro y Forever. Fue una vez campeón primera B. Y seis veces campeón torneo regional. Puesto 47 para el club Almagro. 144 partidos jugados. Y 124 puntos acumulados. Se les conoce como Tricolor. Fue una vez subcampeón primera división. Y una vez campeón primera B. En el puesto número 46. El club atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Que jugó 123 partidos. Y acumuló 125 puntos. Conocidos también como Babosos, Caracol y Los 33. Fue una vez campeón segunda división. Y dos veces campeón cuarta división. El puesto 45 se lo damos al Atlético Club San Martín. Con 138 partidos jugados. Y 135 puntos en su haber. Conocidos como Albirrojo, Chacarero y León. Fue cuatro veces campeón torneo regional. Y una vez campeón tercera división. En el puesto 44. Club Atlético Sarmiento de Junín. 176 partidos jugados. 153 puntos acumulados. Conocidos también como El Verde. Fue una vez campeón segunda división. Y una vez campeón tercera división. El puesto 43. Para el club atlético Talleres. Que jugó 253 partidos. Y se llevó 169 puntos. Conocidos también como Tallarines, Rojo de Escalada y Rojo. Fue una vez campeón primera B. Y tres veces campeón primera C. El puesto 42. Lo ocupa el club atlético Aldo Sibi. Jugó 142 partidos. Y se llevó 187 puntos. Se les conoce como el tiburón. El más grande de la costa atlántica. Fue una vez campeón primera nacional B. Puesto 41 para el club atlético Los Andes. 229 partidos jugados. 197 puntos en su haber. Conocidos como Milrayitas, Lomas y Cala. Fue una vez campeón primera B. Y dos veces campeón tercera división. Puesto número 40. Seguimos subiendo. Club social y deportivo defensa y justicia. 109 partidos jugados. 205 puntos en su haber. Conocidos como Halcón y Defe. Fue una vez campeón Superliga Argentina. Y una vez campeón primera B. En el puesto 39. Cambiamos de decena. Club deportivo Mandillú. 292 partidos jugados. 267 puntos en su haber. Conocidos también como Albo. Fue una vez campeón nacional B. y una vez campeón torneo regional. Puesto 38. AMSD Atlético de Rafaela. Jugó 247 partidos. Y acumuló 279 puntos. Conocidos como La Crema. Fueron una vez campeón primera B. Nacional. Y una vez campeón torneo interior. El 37 es para el club atlético Nueva Chicago. Jugó 300 partidos. Y acumuló 284 puntos. Conocidos también como Torito de Mataderos y Verdinegro. Fue dos veces campeón primera división. Y dos veces campeón segunda división. El puesto número 36 lo ocupa el club atlético San Martín de San Juan. Que jugó 224 partidos. Y acumuló 307 puntos. Conocidos también como Santos San Juanino. Verdinegro. El más grande de Cuyo. Fue dos veces campeón torneo interior. Y una vez campeón torneo regional. Puesto 35. Club Atlético San Martín de Tucumán. 355 partidos jugados. 329 puntos en su haber. Conocidos también como el ciruja y el santo. Fue una vez campeón república. Y una vez campeón primera B. El puesto 34 para el club atlético Tucumán. Que jugó 238 partidos. Y acumuló 355 puntos. Conocidos como el decano. Y el gigante del norte. Fueron una vez campeón copa de campeones. Y una vez subcampeón copa argentina. El puesto 33 es para el club atlético Temperley. Jugó 409 partidos. Y acumuló 360 puntos. Conocidos también como Celeste y Gasolero. Fueron una vez subcampeón primera división. Y una vez campeón primera B. Puesto número 32 se lo otorgamos al club atlético Racing de Córdoba. Jugó 412 partidos. Y acumuló 400 puntos. Conocidos también como la Academia Cordobesa. Fueron una vez subcampeón primera división. Y cuatro veces campeón torneo argentino A. En el puesto 31. El club atlético All Boys. Jugó 518 partidos. Y acumuló 451 puntos. Conocidos como Blanquinegro y Albo. Fueron una vez campeón segunda división. Y cuatro veces subcampeón segunda división. En el puesto número 30. Vamos subiendo. Ya nos vamos acercando. Con el club olimpo de Bahía Blanca. Jugó 423 partidos. Y acumuló 477 puntos. Se les conoce como Aurinegro. Y fueron cuatro veces campeón primera B. Y una vez campeón torneo regional. En el puesto 29. El club atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy. 559 partidos. 531 puntos en su haber. Conocidos como los jujeños. Lobo Jujuy. Y que fueron una vez campeón segunda división. Y una vez campeón torneo interior. En el puesto número 28. Instituto Atlético Central Córdoba. Jugó 514 partidos y acumuló 536 puntos. Conocidos también como la gloria. Fueron dos veces campeón segunda división. En el puesto 27. Club Deportivo Español. 560 partidos jugados. 567 puntos acumulados. Conocidos también como Rojo, los gallegos y Deportivo. Fueron una vez campeón primera B. Y tres veces campeón tercera división. En el puesto 26. Nos encontramos con el club deportivo Godoy Cruz. 423 partidos jugados y 581 puntos en su haber. Conocidos también como Tomba, Bodeguero y El Espreso. Fueron una vez su campeón primera división. Y una vez campeón segunda división. En el puesto 25. Arsenal de Sarandí. 565 partidos jugados. 775 puntos acumulados. Conocidos también como el Arse y los del Viaducto. Fueron una vez campeón primera división. Y una vez campeón de Copa. Y en el puesto número 24. Nos encontramos con el club atlético Belgrano. Jugó 730 partidos. Y acumuló 848 puntos. Conocidos también como los Celestes y los Piratas. Fue una vez subcampeón apertura primera división. Y una vez subcampeón inicio primera división. En el puesto 23. Un club con fuerza. Club Atlético Tigre. 1148 partidos jugados. 1.073 puntos acumulados. Conocidos también como Matador. Y Azules del Norte. Fue tres veces subcampeón primera división. Y una vez campeón Copa Superliga. En el puesto 22. Los dos patitos. Quilmes Atlético Club. 1210 partidos jugados. 1.118 puntos acumulados. Conocidos también como el cervecero y el decano. Fue dos veces campeón primera división. Y una vez subcampeón primera división. En el puesto 21. Club Atlético Talleres de Córdoba. 1.069 partidos jugados. 1.232 puntos acumulados. Conocidos también como Laté, Matador y Albiazul. Fue una vez subcampeón primera división. Y dos veces campeón segunda división. Puesto número 20. Ya estamos casi llegando a la recta final. Club Atlético Atlanta. 1.592 partidos jugados. 1.376 puntos acumulados. Se le conoce también por el Bohemio. Fue dos veces campeón primera vez. Y una vez subcampeón Copa Argentina. En el puesto 19. Club Atlético Unión de Santa Fe. Jugó 1.310 partidos. Y acumuló 1.402 puntos. Se le conoce también como Tatengue, Tate, Rojiblanco y Club de la Avenida. Fue una vez subcampeón primera división. Y dos veces campeón segunda división. El puesto 18 para el club atlético Chacarita Juniors. 1.931 partidos jugados. Y 1.788 puntos acumulados. Conocidos también como Chaca, Tricolor y Funebrero. Fue una vez campeón primera división. Y tres veces campeón segunda división. El puesto 17 para el club atlético Colón. 1.542 partidos jugados. 1.805 puntos en su haber. Se les conoce también como Sabalero. Y fueron una vez subcampeón primera división. Y una vez campeón segunda división. El puesto número 16. Lo consigue el club atlético Banfield. Con 1.774 partidos jugados. Y 1.874 puntos en su haber. Conocidos también como el taladro. Fueron dos veces subcampeón primera división. Y tres veces campeón segunda división. En el puesto número 15. Club atlético Platense. 2.038 partidos jugados. 1.889 puntos en su haber. Conocidos también como el calamar, marrón y tense. Fue dos veces subcampeón primera división. Y dos veces campeón segunda división. El puesto número 14. Es para Ferrocarril Oeste. 2.366 partidos jugados. 2.251 puntos acumulados. Conocidos como Locomotora del Oeste, Ferroviarios y el Expreso de Caballito. Fueron dos veces campeón primera división. Y tres veces subcampeón primera división. El puesto número 13. Y no da mala suerte. Club atlético Lanús. 2.258 partidos jugados. 2.357 puntos en su haber. Conocidos también como el Granate. Fue dos veces campeón primera división. Y una vez Supercopa de Argentina. Puesto número 12. Argentinos Juniors. 2.494 partidos jugados. 2.528 puntos en su haber. Conocidos también como el Bicho de la Paternal. El Semillero del Mundo. Y el Tifón de Boyacá. Fue tres veces campeón primera división. Y tres veces subcampeón primera división. El puesto número 11. Este es para el club atlético Huracán. 2.736 partidos jugados. 2.893 puntos en su haber. Conocidos también como el Globo, Globito y Kemero. Fueron cinco veces campeón primera división. Y una vez campeón Copa Argentina. En el puesto número 10. Un puesto ya muy, 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 muy cercano al top. El club de gimnasia y esgrima La Plata. 2.827 partidos jugados. 3.048 puntos acumulados. Conocidos también como el Lobo, el Decano y Tripero. Fueron una vez campeón primera división. Y una vez campeón Copa Centenario. Puesto número 9. Club Atlético Rosario Central. 2.764 partidos jugados. 3.124 puntos en su haber. Conocidos también como Canallas y la Academia Rosarina. Fueron cuatro veces campeón primera división. Y una vez campeón Copa Argentina. Puesto número 8. Y hasta yo me estoy emocionando. Club Atlético Newell's Old Boys. 2.909 partidos jugados. 3.379 puntos acumulados. Conocidos también como Leprosos y Rojinegro. Fueron seis veces campeón primera división. Y una vez campeón Copa de Honor. El número 6 es para Racing Club de Avellaneda. Puesto número 7. Precioso número. Me encanta. Club Estudiantes de la Plata. Partidos jugados 3.200. Puntos acumulados 3.768. Conocidos también como Pincharata y León. Fueron seis veces campeón primera división. Y una vez campeón Copa República. El número 6 es para Racing Club de Avellaneda. 3.259 partidos jugados. Y 3.886 puntos acumulados. Conocidos también como la Academia, el primer grande. Y 18 veces campeón primera división. 4 veces campeón Copa de Honor. Puesto número 5. Club Atlético Vélez-Sarsfield. 3.155 partidos jugados. 3.937 puntos en su haber. Conocidos también como el Fortín. Fueron diez veces campeón de primera división. Y una vez campeón Supercopa Argentina. Puesto número 4. Club Atlético Independiente. 3.252 partidos jugados. 4.067 puntos en su haber. Conocidos también como Diablos Rojos, el Rey de Copas y Orgullo Nacional. Fueron 16 veces campeón primera división. Y una vez campeón Copa de Honor. Y llegamos a la medalla de bronce con el número 3. Aquí estamos junto al Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Que jugó 3.240 partidos. Y acumuló 4.239 puntos. Conocidos también como el Ciclón, Cuervo y Azulgrana. Fueron 15 veces campeón primera división. Una vez campeón Supercopa Argentina. Puesto número 2. Club Atlético Boca Juniors. 3.304 partidos jugados. 4.711 puntos acumulados. Conocido también como Seneise, Azul y Roro y la mitad más uno. Fue 34 veces campeón primera división. Y tres veces campeón Copa Argentina. Y además, una vez campeón Supercopa. Llegamos a la medalla de oro. Y se la vamos a dar al Club Atlético River Plate. Con 3.281 partidos jugados. 4.781 puntos acumulados. Y conocidos también como el Millonario, La Banda y El Más Grande. Fue 36 veces campeón primera división. Tres veces campeón Copa Argentina. Y una vez campeón Supercopa. Y esto es todo por hoy, amigos y amigas. Fue un placer, como siempre, estar con vosotros y ampliar la serie sobre las clasificaciones históricas de las ligas sudamericanas que estamos haciendo. Nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. De clubes del mundo sin vosotros no sería posible. ¡Hasta pronto, cracks! ¡Hasta pronto, cracks!